Es una realidad. Las bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos. Han ido detectando año tras año cada vez una mayor transmisibilidad de genes de resistencia. Van a pasar esa información de generación en generación, pero no solamente eso, sino pueden pasarla a otra especie. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ya tiene bajo la lupa a 12 familias. Las considera patógenos prioritarios y peligrosas para la salud humana. En una primera lista ubica como las de mayor riesgo a aquellas bacterias que viven y se desarrollan en hospitales. La número uno y la que más nos preocupa es Acinetobacter baumani y seguida de Pseudomonas aeruginosa. Ya por tú tener una bacteria multidrogoresistente o extremadamente resistente, la mortalidad puede ir hasta el 70% de los pacientes. En los niveles alto y medio están las bacterias que provocan la Salmonella, Neumonía e Influenza. La bacteria es la misma, pero su material genético ha mutado. Y presentan una resistencia a los medicamentos que se pueden adquirir en la farmacia. La Salmonella que te va a dar ya no la tratas tan barato como antes. Te cuesta más. A veces tienes que hospitalizar al paciente para que se pueda tratar la infección. De ahí que la Organización Mundial de la Salud pide a los gobiernos mayor inversión en investigación y desarrollo urgente de nuevos medicamentos. Tenemos miles de bacterias, miles de mecanismos de resistencia y solamente está apareciendo un solo antibiótico por cada dos, tres años. Además, la población debe manejarlos de manera prudente y no automedicarse. Itzel García Briones, Azteca Noticias.